Chismesota amigos, la producción manipula simplemente todo, los seguidores exhiben a Madison, solo usan a Dania para subir el rating y pues tendremos el último líder semanal. Hola amigos, buenas tardes, pues tampoco se encuentran el día de hoy, pues están teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, esto es Madison TV, tal cual pudieran escucharlo al principio del video, tenemos que hablar de todo esto, así que pues a darle con la información. Sino pues lo más importante, todo esto que les digo, la producción exhibe a Madison con pues todo esto que pasó el día de ayer. Lo que pasó es que pues decidieron que Dania entrara a la Casa de los Famosos a platicar con esta maestra, como parte de estrategia, como para polarizar pues las opiniones. Te voy a entregar esto. Ok. Te ves bella. Gracias, que te pertenece y te lo quiere entregar personalmente. Ok. También vengo... Gracias. De nada. También vengo, Madi, a... A platicar contigo. Ok. Tómalo como un consejo. Tómalo como un consejo. Ok. Cuando tú vuelvas a ser nominada y a regresar por ese Zoom, te pido que no seas tan soberbia. Sí, así tú... Y que seas humilde, eso es lo que vimos todos. Oh, ok. Y de verdad, a comparación de ti, que viste tú tus estrategias para nominarme y sacarme de la casa, y eso yo te admiro porque eres una competidora fuerte. A pesar de eso, de que todos me querían afuera, de que el Grupo Tierra me quería afuera, bueno, estoy afuera. Y sin embargo, yo sí deseo que ganes, espero que ganes esta casa, que juegues inteligentemente. O sea, de por sí están viendo que esta Madison está, pues, en problemas por todo esto que ha pasado, que hemos venido teniendo desde hace unos días. Pues, por un lado, la producción del día de ayer utilizó a Dania para generar rating. Más, alcanzó 1.5 millones de espectadores. Es de los más altos que ha tenido. Y todo por lo que hicieron con Dania, enfrentándola a Rey Grupero, enfrentándola a Aileen, Arturo Carmona. O sea, a la gente no le gustó eso. Por otro lado, pues, estratégicamente, pues, utilizó a Dania para subir su rating, llevándola información a Madison, para que, pues, ella mejore, ¿no? Y luego, para victimizarla. O sea, quieren seguirla victimizando y dejando a Dania como la villana. La verdad es que no está padre para ninguna de las dos. Las dos han sufrido por estos roles que les han asignado en la producción. Y la verdad es que a mí no se me hizo, pues, tampoco nada justo que exhiban a Madison, que exhiban a Dania. Y que, pues, solamente lo utilicen para generar rating de un solo día. No es cierto que hay mejores formas de generar rating, como los viernes de fiesta y todo eso. Patearon lo del día semanal para el día de hoy. Ya es el último del día semanal. Se supone ya quedan dos o tres eliminados para, pues, ya tener a los finalistas, ¿no? Tuvimos este abrazo y todo. Entre Dan y Madison hubo un gran conflicto, pero, pues, lo que vimos es que sí le siguen asignando estos roles de víctima a Madison y de villana a Dania. Sino que ninguna de las dos es de esa forma. O sea, Dania no es mala y Madison no le están atacando porque ella ha sufrido mucho con ese rol que le han dado por parte de la producción. Porque polariza muchas, muchas opiniones y la verdad es que no se nos hace nada padre que, pues, le estén atacando fuera y también dentro y en la casa de los famosos. Donde, pues, también el día de ayer el mismo Arturo Carmona tuvo que defender a Dania. Pero que, pues, el regrupero se soltó diciéndole de cosas, ¿no? De que nada, de que dos caras y no sé qué tanto. Pero, pues, este Arturo dijo, no, pues, o sea, sí, pero no, o sea. Me retiro y lo he hecho siempre, no es la primera vez, entonces, de verdad. Ailín es una dama, él es un caballero, yo soy un patán. Yo vi todo. ¿No te gustó la parejita? ¿Te quisiste meter? Se lo quitaste, se lo llevaste. Le hiciste la vida a un yogurt. No te lo va a decir él, te lo digo yo. Le hiciste la vida a un yogurt a una persona, psicológicamente. Está bien, tú tienes tu careta. Yo soy un patán y soy un villano. Mira, lo que venga de ti lo sabemos todos. O sea, yo no voy a discutir contigo, de verdad. Y menos aquí, creo que es mi momento, no te aproveches. No te preocupes, Manny no te sacó. Con eso me quedo contento. Sí, y a ti también. Y a ti también. Mira, si yo te hubiera nominado desde el principio, te hubiera sacado mucho antes que yo. Te estaba esperando la gente que te metiera en la canasta. Puc, tu porcentaje chiquitito. Y aquí estás. Rey, a ver, perdón. Dani. Perdón que me meta, puedo meterme. Al final yo fui el que tomó la decisión. No podemos culpar a nadie. No podemos decir que ella me quitó a nadie. Yo tomé la decisión de estar con quien yo quise estar en ese momento. O sea, él dio a entender que él decidió enamorarse de esta Dania a pesar de que ya sabía lo que iba a suceder. Eso es de caballeros reconocerlo. La verdad es que pues sí, obviamente no iba para ningún lado. Pues al principio puede que sí, pero pues al final cambió de parecer. Entonces pues ya, no lo puedes hacer pues nada más por ahí. Entonces pues lo que vimos es que pues esta Dania sí la siguen como que poniendo como villana. Siendo que no, o sea, Chance también por eso salió. Porque pues fuera no iba a tener toda esa presión. Que pues obviamente tuvo al interior de la casa de los famosos. Hoy tenemos prueba el día semanal. Bueno, no prueba, o sea, tenemos la decisión final. Quién va a ser hombre o mujer. Y también se está rumorando que podrán estar siendo nominados puros hombres esta semana. Quién sabe qué es lo que estaremos viendo el día de hoy. Ya cambiaron las cosas. Así que ustedes no me dejarán mentira ahí en la comunidad, en los videos. En primer lugar, pues ¿qué opinan de todo esto? De la producción manipulando a Madison y a Dania. A mí no se me hace pues nada justo. Y por otro lado, pues ¿qué opinan de esta Dania? Si es villana, no es villana. Y pues ¿quién creen que sea el día semanal? Para mí que el día semanal sí va a quedar, no sé, en un Diego, un Raúl, no sé, una Madison, Chance. Vamos a ver qué pasa. Así que pues gracias por ver mi video. Nos vemos al rato. Más información. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye. Chau.